Ahora sí que escucho, era porque no tenía la zafa. Ok. Ahora. Vale, no he visto si... Ay, no he visto si... Si se me enfoca. Lo de terror, claro. Tengo que ponerlo de la esquina. El tema ha pasado. Vale. A ver si se escucha. Recuadro. Está desactivada. A ver, tengo opciones. Desactivada. Comisiones. Desactivada. Y también. Campecuadro. Propiedades. Esto no. La otra cam. No le está la cam de terror. Ok. Pues nada, podemos finir. ¿No? Si, ya está. ¿No? Si, ya se me dice. Pues nada. Bienvenidos a todos los que... Vaya a ir centrando a este directo. Y aquí está. En el canal de Misterio Géminis. Y vamos a seguir con Paper Dolls. Este juego que lo vamos jugando de vez en cuando, de terror, que viene bien, justamente por la época que se acerca Halloween. Y esperemos que os divirtáis con nosotros. A ver si se me ajuste bien esto. No te quites auriculares. No te quites auriculares. No te quites auriculares. Tengo las orejas más así que no... Y cambia el nombre. Vale, a ver si se me ve. ¿Me encuadra bien? Te olvida. ¿Me encuadra bien? ¿Me encuadra bien? ¿Me encuadra bien? Ya difícil. Con las gafas. Es igual. Si ya... Con Twitter. No debes estudiar dos metros, pero bueno. A ver, creo que nos habíamos quedado Por un sitio donde nos iban a pegar sustos A ver, hermanos Pero no me acuerdo la puerta Si era una, otra No lo sé Vale, tengo que mirar Creemos que estéis preparados todos Para el terror El terror, a ver si me asusto Hombre Hay que recordar que tienes un botón de susto Sí, bueno, no sé si va ahora A ver Conseguimos la llave al final Yo no me acuerdo Si queréis, pues nos podéis seguir aquí en el canal de Misterio Géminis O el de Youtube O el de Youtube O el Twitter Que ahí te darán todos los anuncios Y demás cositas Estéreo, todavía estamos jugando a Ni no Kuni Sí, ya Y ya no puedo cambiarlo con la gafa Si no se me enreversa todo Vale, a ver Que me acuerdo A ver Tenemos que coger una llave Puede ser O ya la habíamos cogido Del inventario Lo de las muñecas Ya lo habíamos hecho Bueno, faltaba Vale Vale, ya sé Esto hay que ir a A la base No sé si estaba aquí La fuentecita El problema de esto Como solamente hay una zona de guardado Pues tienes que hacer todo el camino De vuelta Sí Esa da pena Y ya sé Para qué sirven las velas Así que Para que estéis en directo Pues que hayáis entrado en directo Está resubido El capítulo de En Ni no Kuni Del otro día Sí, se dividió en dos No sé por qué Uno de cuatro minutos Y otro ya de De cuarenta y cinco Oye La puñetera mano Mírala Quiero sumergir esto A ver que lo podáis ver Nada Lo malo de este juego Es que Va muy mal esto Sí Ya es lo que explicaron Que la parte jugable Está muy mal hecha Ya para allá Mano Tiene sus problemas Y a lo tonto Como dije La otra vez Que estamos ya casi A la mitad del juego Sí, pero Si nos dejan avanzar Con esto Porque esto lo tengo que tirar Si podemos avanzar En este Y ya Nos quedará Un nuevo Directo Si lo habremos Acabado Ay Casi Estoy fuera del rango Sí Pero es que No me dejas otra opción No me dejas otra opción No me dejas otra opción Estoy tocando Ay Qué rabia me da esto No tengo nada por ahí No Puedo darle Pues no Yo juraría que era esto Así Uy, qué pasó Ay Qué asco No estás en el área del juego Dice Bueno Mientras que Misterio hace sus cosas A ver Como Si Sois Obviamente Seguís Las novedades De un videojuego Son dos grandes Tifias Primero El remake De Resident Evil Sí Resident Evil 4 Y luego El remake De Silent Hill 2 Nada menos ¿Eh? No sé Sí, sí Por vos Habrían podido Haber hecho el 1 Pero El 2 Es muchísimo Más mítico Más conocido Por el público Que el 1 Le pego un guantajo Creo que al portátil Con el mando Y que Claro Por fin Konami Te dedica a otra cosa Que no sean Los pachinkos Los pachinkos Es un juego Se han quejado Mucha gente De lo que me dice Parecido a Las perras De japonesas Para que lo sepas ¿El qué? Los pachinkos Ah, sí Por fin Se quiere dedicar A lo que es Esa empresa Una empresa De videojuegos No de pachinkos Pero bueno Eso es muy buena noticia Para los fans Yo Nunca he jugado Un Silent Hill Pero seguramente Los fans Están muy alegres Después de lo que ocurrió Con el famoso Pepe Que era un Silent Hill Dirigido por Guillermo del Toro Estaba también Riga El actor Estaba también Obviamente Kojima Que fue Todo al raste Si no recuerdo mal Venga Para hacer publicidad Misterio Hizo unos cuantos Directos Del PT Tiene videos En su canal En Imagen Pero sí Por fin Se ha cumplido Y al fin Van a hacer Este maldito juego A ver si con esto Eh Eh Cómo decirlo Se lanzan a hacer más juegos Desde Konami Se lanzan a hacer más juegos Y ya Y Bueno Ya no solamente hacer remakes Sino Sacar nuevos productos Porque aparte del fútbol Estaban haciendo prácticamente nada Y eso Que los PES Se cambió de nombre Y todo Que creo que es E-Fútbol Pero bueno Aparte Del Resident Evil 4 Sí que puedo hablar Un poco más No solamente por jugar En sí Sino He visto más imágenes Que se ha visto El gameplay Y seguís Pues Ya seguramente Lo habréis visto Pero se ve Bueno Tanto Zenling Hill 2 Remake Como este Se ve Espectacular Gráficamente Espectacular El diseño de personajes Están muy bien hechos Y todo Lo Lo que no me ha gustado Personaje La caracterización Respecto al antiguo Lo que menos me ha gustado Es el Es el Luis Era Los problemas Están todos Muy bien Incluso los ganados Que Sí Los ganados Eran Meme Porque Eran Los que Los Era el peor Doblaje Al español Recordamos Los detrás De ti Imbécil O morir Es vivir Otra vez En el mismo sitio O los famosos Pues Sí Esos dos Por ejemplo Morir Es vivir Detrás De ti Imbécil O Cualquier Torrada Que Decía Es que No me acuerdo Toda Pero Si Que No eran En castellano Cuando El juego Está Situado En España Ya De por Si Ya Empezaba Mal Pero Bueno Nos va A faltar Ese Ese Doblaje Pero Si Estarán Doblados Todos Los Ganados En Castellano Creo que Este Abyss Será Un juego Muchísimo Más Oscuro Que Los De Final Pero Muchísimo Más Y Ya No Me Refiero A Terror En sí Sino La Luz Es Una No Oscuridad Mucho Más Cerrada A Ver Que Me Gusta En Principio Pero Yo No Sé Tan Partidario Porque Al menos Se Vería Al Que Hay Momentos Que Son Muy Oscuros No Tanto Como Este Per De Dolce Ahí No Es Ni Ni A Dos Palmos De Tu Nariz Pero Eso También Se Ha Visto Que Se Puede Aparte Del Ponero Que Se Puede Seguir Customizando Armas Mejorarlas Comprar Vender Seguramente Devolver Las Joyas Casi Todo Han Conservado Las Moneras De Aquella Época Cuando Salió El Juego Las Famosas Pesetas Puede Ser Que Algunos De Nuestros Seguidores Nunca Las Han Conocido Pero Creo Que La Medidia De Aquí Seguro Que Estamos De Casi Treinta Inheros Para Arribas Pero Bueno Hay Gente Los Más Jóvenes Pues No No Las Han Llegado A Conocer Nuestras Queridas Pesetas Esas Que Tienen Agujero En El Medio Si Si Siempre Me Pareció Raro Eso De La Agujera En Medio Eran Las 25 Pesetas No Si Creo Que Si 25 No Me acuerdo Pero Eso Podías Ponerte Lo De Medalla Perfectamente Si Bien Y Pues Eso También Aparecen Todo Que Han Mostrado Es El Gigante Que Vuelve Con El Monstruo Del Lago Ya De Momento Este Tinta Muy Bien Que Siempre Es Cierto Que En La Comunidad De Jugadores Podrán Ir Comparando El Original Con El Remake Esperemos Que Este Como Todo Remake Debería Ser Como Se Ha Visto Sobretodo En Resident Evil 1 Remake Que Yo Creo Que Todas Las Empresas De Videojuegos Si Quieren Hacer Un Remake Tienen Que Basarse En El Remake De Resident Evil 1 Porque Tiene que Hacer Un remake Mejorar Gráficos Pero Muchas Más Cosas Obviamente Si Sería Un Mero Remaster Mejorar Los Modelados Mejorar El El Juego En Si La Jugabilidad Quiero Decir Ampliar La Historia Recordemos Que Con Remake El Remake Del 1 Se Amplió La Historia Con Los Trevor Con George Y Lisa Ay La Isla Te Acordarás No La Inmortal Es Que Es Inmortal Que Lisa Trevor Es Inmortal Y Y Es Creo Que Lo Que Falto En el Recién Víctor Remake Ya no Digamos El 3 En el 2 Vio Bastante Pero Faltaban Que Sacaron La Tijera Y Ya Recortar En eso Se ve Mucho Más En el Remake Del 3 Pero En el 2 Se ve Perfectamente Sobre todo En algunos Monstruos Por Por Ejemplo El Como Decir En la Polilla En el 2 Original Había Una Polia Girante Que En el Remake No Sale Y En Principio Si No Hubiera Escitido Por Las Quejas De Los Fans Habrían Más Monstruos Que Se Habrían Quedado De Lado Por Ejemplo El Cocodrilo De Las Alcanzarillas Habría Podido Estar Fuera Creo Que Recortaron Del 3 Al Final Está Serio Porque Utilizas Unas Vendas Para Guardar Con La Varilla Y Y Eso Que A mi Por Ejemplo Me Parece Perfecto El Remake 4 No Me Refiero Al Que Se Haya Hecho Pero Que No Lo Que No Me Parece Correcto Es Que Donde Esta El Code Verónica Donde Esta Tendrá Tendrá Que Ser El Siguiente Después Cuando Se Queden Sin Resident Evil Falta El 6 Tienen Luego El 5 Y El 6 Pero Es Que Son Demasiado Recientes Ya Ya El Próximo Que Hagan El Verónica Mejor Ya El 4 Pues Si Ya Tenía Sus Años Y Se Veía Pero Salió En Su Momento En Una Pedazo De Consola Que Era La Gamecube Muchas Cosas Pero Para Su Momento Era De Lo Mejor No Se Vendió En Masa Pero Cuanto A Potencia Era De Lo Mejor Pero Bueno Eso Son Historias Aparte Pero Ya Juzgando El Contenido El Remake Del 4 Y Ya Lo Veremos Sale Hay Fecha 23 De Marzo Nosotros Obviamente No Creo Que Llegaremos A Retransmitir Lo Si No Es Muchísimo Más Tarde De Su Salida ¿Por Qué? Porque No Lo Sentimos Para Todos Pero No Nos Da Y Si Fallese Muchos Estarían Muchos Streamers Youtubers Etc Lo Estarían Jugando A Grandes Velocidades Para Seguir A Luego Despacharlo Y Ir Al Siguiente Nosotros Si Nos Habéis Seguido Este Último Año Sabéis Que Vamos Lentamente Con Cada Uno No Hacemos Muchos Vídeos Eso También Es Cierto Eso Influye Pero Vamos Tranquilamente A Nostro Ritmo Fíjate Tú Llevamos Un Año Con El Nino Kuni Pero Bueno En Ese Aspecto Pues Ya Veremos Qué Tal El Resen 4 Jugaremos Más Tarde A Los Remail Del 2 Y Del 3 Que Los Tenemos Poco A Poco También Por Exemplo Otra Cosa Que Se Debió En Falta Al Remail Del 2 Y Que Hubieran Ciertas Quejas Es Que En El 2 Hay Dos Escenarios Escenario A Y Escenario B Que Los Puedes Jugar Con Con Primero Con Leon Y Luego Con Joder ¿Dónde está? Con Ay Iba a decir Chris No Ahí no me sale Ah Me ha salido una palabrota Lo siento Me ha salido una palabrota Me ha salido una palabrota Por culpa De los Controles Estos Me Cachis No sé si se Escuchara Pero Claire Ahí Claire Leon Escenario A Claire Escenario B Obis Diversa Normalmente Creo Que Según La La Línea Del Juego Es Claire Escenario A Lyon Escenario B Y Eso En algunos momentos Del juego Pues Se cruzaban bastante Los personajes También En algún momento Pues Ya no solamente Cruces Sino Que si Cogías un Determinado Objeto En un Escenario Con Lyon En el otro Con Claire No estaba Porque ya había escogido Pequeñas cosas Así que No No aparecen Pero bueno Cuando juguemos Al Resident Remake Del 2 Resident Evil 2 Remake Lo veremos Todo Si Si os parece Terio Que os esté Dando la Que os esté Hablando Sin parar Me lo decís Es por hablar Mientras Mira A ver Mientras El misterio Avanza Por donde Era Aquí A oscuras Porque no sé Por donde Había que ir Ahora Y eso Que lo hice Antes Pone que Hay que bañar Eso ahí En el Cababo Pero luego Ya No sé Donde estaba Este juego Es bastante Líos La verdad Escogí La llave Yo creo Que Conociendo El camino Se hace En poco Tiempo A ver Eso Se puede Decir En cualquier Juego Pero Este En concreto Más Muchísimo Más Si A ver Si me dais Un segundo Os dejo Completamente Con misterio Y ahora Vuelvo Vale Porque antes He cogido La llave Esa roja Pero ahora No sé Donde le eches La cogí Ay La memoria No sé No creo 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 Esto ya no sería Mayor Yo No creo No creo No creo No creo Pero Voy a Cogerla Vale Y la llave A ver La llave Es que La otra vez Es que No era Me dañade O sí No sé Por dónde Fui antes Una especie Llevas Una especie De escalera Joder Que alo Vale Vale No, no sé No, no sé Pero Aquí Necesito Esto no es Y aquí Tampoco Vale Aquí No sé Uy, va Muy bueno ¿No? Vale 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 No, aquí No se puede Pasar Joder Es que No me la pasaría Cuando sabes Por dónde Pero no sabes A la vez Vale Por aquí No sé Vale Por aquí Vale No sé La puertecita Esa roja No sé Si era O ya la vi Vale Vale Nosotros llevamos al pasillo Este era lo de siempre No sé No sé No sé No sé Si no No sé Vale A ver Sí Hola No sé si se va a coger esto, o que para coger esto ya veas tú. Voy a alejar de cosas que pueda pegar un golpe. Pues igual esto no se puede coger. Para eso de los cascabeles, que pasa con los cascabeles. Porque había cascabeles en el otro lado, pero no me... Ya he olvidado antes... Esto igual es para esconderse. Cuando aquí... Y aquí el fantasma no me pilla. Sí, pero ya verás tú. Cuando vaya conmigo aquí. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Un trofeo de qué? Vale, ahora no puedo salir. Me la puse aquí. ¿Cuál es esto? Una calabaza de jalón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tengo una interrupción y estoy aquí para dar más la chapa. ¿Qué pasa? No te voy... No, no me voy de aquí porque aquí creo que no me lo no me suena. pues eso sí ya veremos el resultado de estos que tengo entendido que también está naciendo el de el space y el de space ya veremos creo que tienes el originado y el 27 de enero tenemos remake el de space y en marzo el recebo 4 y me así que los fans de juegos de terror estarán aplaudiendo hasta más no poder yo aplaudo pero tengo que esperarme a tener más money si nos ayudáis y los podemos los podemos repartir si no queréis no queréis y ya está otra vez pero he visto imágenes y de space remake tiene una pinta madre mía también se ve o grande pase del año que viene una una un año de remake lo bueno es son los juegos antiguos que esos juegos ya tienen más añitos por ejemplo salen hill 2 y recién 4 no que son de y vale aunque parezca tonto pero sí el de las más o más uno tiene nueve años en el que viene hace 10 pero ostras yo lo siento pero no no puedes se ve muy bien hoy en yo creo que al día de mañana sea más difícil hacer remake que otra cosa porque están la gráficamente la gráficamente aunque eso misterio sabe mucho mejor que yo porque ella sí que ha desarrollado juegos yo no pero están tan tan ganos gráficamente ahora el modelo del modelo de la fe y todo que no hay ese gran santo por ejemplo repito si soy muy fan de residencial ves el residencial original de playstation 1 y el remake de residencial 1 y es un salto gigantesco y es una generación de los nuevos y obviamente el de las sofas 1 y se ve bien si es cierto que que ves los gráficos propios de play 3 aunque se hizo el remaster pero se ve bien pero es que no hay no hay tanto salto como en el como en el remake yo lo siento pero no por ejemplo eso es un debate interés en el original de saint l'angile 2 salió en 2001 ves este juego tiene 21 se entiende porque el remake además de que es un juego alabado por muchísima gente y se lo ha ganado a pulso pero es de 2001 que fue lanzado para play 2 aunque a mi pesar y me da un golpe en la vejez ya es una consola antigua la play 2 parece que fue ayer que estaba jugando con ella salió el 24 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el Resident Evil 4 original salió bueno este ha salido en todos lados en todas las consolas posibles y por haber eso es cierto porque madre mía la de veces que se ha salido se ha relanzado este juego salió en 2005 2005 vale entre estos dos es la misma generación pero son varios años de diferencia unos 4 pero ojo estos dos uno tiene 21 años y el otro tiene 18 y es mayor de edad lo siento pero ellos si se merecían un remake se veían desfasados aunque se ven bien son totalmente jugables hoy en día se ven muy bien que se ven antiguos sí pero no es no es un destrozo era lo mejor en su momento pero me parece correcto pero el de las sofás no no hacía falta no le hacía falta y tuvo un remaster ya bastante discutido y ya era bastante bonito remasterizado pero no remake recordemos que viene a colación GTA 5 salió en 2013 y ha salido en tres plataformas distintas bueno en tres plataformas no en tres generaciones distintas la de play 3 la de play 4 la play por cierto cuando acabamos seguramente ni no unir tenemos la gta 5 versión 63 que yo se lo dejé hace un año a misterio y ahí está jugaremos y ya todavía no jugamos no jugó a ningun gta no encuentro una puñetera guía aquí no no yo tengo una guía pero no me acuerdo por dónde estábamos así después del encuentro de señor y veremos algo en el escritorio cerca de espejo del lado derecho te acuerdas donde estaba la habitación con el espejo que se rompe más que es ahí que estoy evitando siempre esa habitación a ver estás en esa misma habitación estaba y gente a la derecha hacia una silla ya que habrá un archivo para que tomemos esto es traducción de google y hay algo mal hecho ahora dirígete al lado izquierdo del escritorio cerca del final ya que debería haber otro archivo para que agarre toma el archivo ya que podremos salir a la habitación ahora tendremos que dar la vuelta y dirigirnos a puerta que está enfrente del escritorio ya que llegaremos a un conjunto de puertas dobles que tendrán algo que tendremos que sacar de las manijas aquí coge la llave la cogiste no la coja pero no guardes pero no me hasta ir a llave está aquí pero si se ponete la mano que no quiere cogerla hay la manita el espíritu santo es que yo estoy ahí dándole dando la chapa y no estoy ahí en serio recordad que este capítulo estará resubido al canal en imagen ahí tenéis todos y cada uno de los capítulos que hemos hecho en directo y yo me acuerdo el año pasado que nos dijimos vamos a por los 50 seguidores pues no pero para ser positivo hemos desde que empezamos tú y yo realmente había unos 2026 seguidores pasaba 36 cuantos cuantos para nuestro canal pues es bastante grande si a ver por lo menos unos 10 o 11 personas 11 personas más o menos guay guay a ver la puerta esta que abría estaba estaba eehm no aquí no aquí a ver dónde estás vale, ¿qué ha pasado ahí? me fundí un negro vale, estaba aquí no no, aquí no vamos a ver vamos a ver y está estaba y está desvelado imágenes de los más conocedores del juego de Reseñabil 4 es que el perro es el principio que podemos salvar de la de la trampa para usos y luego más tarde nos ayuda en el juego el problema es que lo dejamos muerto lo que sí que me gustaría ver es cómo aumentan el tamaño de el mejor dicho cómo mejoran la historia y otra que estoy cosa que estoy pensando a ver luego ya voy a mirarlo el final fantasy qué pasa con él porque salió en la parte la primera parte que para mí siempre ha causado rechazo lo hagan en fascículos este remake lo bueno cuando salgan sacarán la parte que hasta que nos saquen todas no lo compraré y han enseñado un tráiler del final fantasy 16 como que han sacado un un tráiler del final fantasy 16 está chulo lo que pasa que cada vez se parecen menos final fantasía como final fantasía pero está chulo la puertecita es que esta tampoco es donde está la puerta es esta es la única que me falta por probar vale 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 ahora va a venir susto seguramente porque esto es nuevo así ahora estoy viendo que salió lo de remake integrales pero no es el la segunda parte no es la misma esa es de creo que de yufi puede ser esto con un tls de yufi con una historia adicional y yo me temo que va a ser igual que la ciudad lo anunciaron me acuerdo bien en 2015 y el final fantasy 7 remake que no son más porque es que aún no ha salido ninguna imagen de otra parte y más ahora que van a hacer el final fantasy 16 pues ya verás es que este juego en vez de hacerlo completo lo que querían estos de los de ostras me sale que que exactos 4 enix es exprimir hasta mal hasta los más final fantasy 7 remake que al final te vas a cansar porque es que si te pasas años y años acercando el juego que lo que al final que el tanto de tanta diferencia la gente yo pienso que se va a cansar del juego bueno si no lo juegas no te cansas y luego lo compras cuando ya esté todo pues mejor ya así no lo tienes que esperar lo estás guardando si así si me matan ya no hay que hacer otra vez todo a ver es que hay se puede ir por unas escaleras o por una escalera en las escaleras hay un muñeco y por aquí hay una cosa ahí colgando entonces me veo es que hay que ir a ver las escaleras llegaremos a una puerta campanas alrededor bla 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 me iré por lo del muerto este o lo que sea ahí cógelo ahí esto que si va si el Lord asked Min to recite articles in the studio o sea si el señor eh responde a Min para recibir el artículo del estudio pregunta acordito ask questions vaya eh listo vale pues o por la puerta y gente hacia las escaleras hacia las escaleras pero si las escaleras hay un muñeco raro mira por las escaleras seguro veremos ay 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 el conejito este la has guardado si te matan pues nada pero ay agua ha caído mira ay 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 por ahí por allá venga continúa por aquí no hay nada ay mira esto que es un puñal no se lo puedo coger es que me deja claro me voy a chocar contra algo cogelo esto se puede coger que es pero si no continúa si pero es que la mano es rebelde y no me deja entonces por intentarlo o no no ostia ostia uuuh shiet uuuh uuuh shiet mua que hago que lo da hecho ostia 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 quien eres tú la cucaracha pues por ahí no era no tenía que coger eso que me ha clavado la cosa la cucaracha la cucaracha la cucaracha me ha matado ya porque no quiere que avance más a ver bueno, pues nada por ahí no hay que ir o voy a la derecha uno de dos me había cogido yo algo, ¿no? ahí va a ver, ¿por qué no me dejas cogerlo? a ver ¿qué hay por aquí? a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Eso qué es? Ah, es como se me tira Esto que es una puerta Qué oscuro está Vale, esto se puede despasar Una pared rara De humedades Vale, se me ha caído el auricular Uy, eso sí que da miedo La mano atravesa la pared Vale, por aquí no hay nada Creo que ahora me pego el susto Llevamos casi una hora Pues... Lo tendremos que dejar en nada A ver, por aquí qué hay No sabía algo No, esto es lo de guardar, creo ¿No? Sí Esto es lo de guardar Y otro en la otra Vale, pues... A ver... Queda ahí por las escaleras O por aquí Bueno, por aquí creo que ya ha ido ¿No? A ver No, esto es una puerta Que no sé Seguido, ya por aquí Ya, 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 ya Pues no sé Por aquí Ah, sí Por aquí Sí, por aquí Seguido Vale, pues entonces Pues para acá Pues vamos a ir por aquí Por aquí Vale, pues por aquí Pues vale Por aquí sí que había ido Mira Pues escaleras derecha Sí Y esperemos que el fantasma No me la juega Ay, el peluchito Acá hay guay Se me ha vuelto a caer Los auriculares Ja, o en la leche Si se supone que estos ya Se pegan a la oreja Y no se caen Anda A ver si este A ver si esta vez al subir No te matan Joder Pues a ver Ay, el señor Pues no me deja subir No puedo ¿Y eso? No sé No sé Porque este señor Es más torpe Que yo que sé No sé No me deja Seguro que no puede subir Santo Pues no se puede subir ¿Por qué? En la guía Pone que hay que subir Estas escaleras A ver El conejito Si no te dejan subir Más escaleras Habrá algo En ese piso Si, el otro El lado izquierdo Que me mata Bueno, pues es que tienes Que enfrentarte Pero me he enfrentado Inamorado Dice Ah, no Es sobre la ropa De Nani Chen ¿Has tenido que tocarlo o no? ¿El qué? Esto He cogido el puñal Se me ha clavado en la mano Y luego ha venido el fantasma Y nos ha matado Lo hago otra vez, ¿sabes? No me va a matar Y encima para coger el puñetero puñal Cuesta más ¿Qué pa' qué? Espíritu santo Has intentado agarrar el conejito Eh, pues difícil es agacharme Para cogerlo Con los controles Pues lo tienes que coger Intentar coger Tiene aquí conejito Si me dice que es algo En el área del juego Encima El que está Me refiero al conejo Que está cuando subes A las tres escaleras Si, el que está en el ruolo Baja algún peldaño Y a ver si lo puedes coger Desde Desde más abajo No me está mal No me está mal No me está mal Puñetera mano Es que joder No tengo nada delante, ¿no? ¿Me has podido? ¿Qué va? Si no se deja coger Es que es lo que Lo estoy viendo Tercer encuentro Una vez allí Dirígete a la izquierda Luego giraremos otra vez A la izquierda Al final ahora dirígete Hacia las escaleras Sube por ellas En la parte superior Habrá un conejito de peluche Queremos intentar agarrarlo En el momento que hagamos algo Se activará una escena Si, pero si me he dejado Y tienes que caer Al pie de las escaleras Y luego tengo que huir Por las venidas escaleras ¿Te has caído al pie? No Estoy bebiendo mi agüita Porque antes de Cuando estaba hablando De todo Pues puff Se ha secado la garganta Se ha más no poder Pero bueno Todo por el directo Ay En serio Voy a ver la cámara Dilo como buena valenciana que eres Me caga en todo Me caga en todo A ver aquí Y lo pongo aquí Uy Pues No me ve Pero sentada Como le he puesto más baja Ahora pega en el sol Y no puedo bajar más Pero por lo menos llego más Va conejo Haz algo ¿No había otro? ¿Otro conejo? Sí Mira Pues este no se deja agarrar Porque habían otras escaleras Que subían Sí Pero aquí No me dejan subir Ve No me dejan subir Y los que estáis en directo Pues podéis hablar No comemos a nadie De momento No comemos a nadie Pues Poner un comentario Sea aquí En este canal De 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 Twitch O en el canal De YouTube Toma Y ahora me atascado Aquí Ahora no sale De aquí Joder Ay Por mover la cámara Ahora No voy ¿Qué ves? No me dejan No me dejan No me dejan Uf Qué peor aún Qué peor aún Qué peor aún Qué payaso No me dejan Sí Se me ha atascado A ver Vamos a ver La cámara Estoy ahí Joder Los puñeteros auriculares ¿A quién de nuestros seguidores Le encantaba Persona 5? A Yurei Ah sí A Yurei He visto Una cosita Que le encantaría Si tuviese Switch Porque El personaje Royal Vale Tiene hasta Una caja Metálica Seguro que la tiene Ya Algo enterado Bueno Así Como es fan Pues seguramente La tiene Mira Es que Se ha atascado Y no me deja Joder Que vaya mierda De Controles Che Pues tengo que reiniciar El juego No 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 Como Bordao Bueno Bueno A ver A ver Han dejado jugar a un mes antes al Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. No, lo harán youtubers, ¿no? Que tienen ahí contactos y lo hacen para publicidad. A ver si hay otro conejo, es que no creo que haya otro conejo. El Pokémon Españita. Hay un concurso de elegir un Pokémon que quería en el juego. Bueno, así hay que coger este conejo, no se puede. Nada, es que no hay manera. Con este juego no hay manera. Se me están cayendo hasta los auriculares. No hay auriculares que me resusurreten en la oreja. Yo no sé. Ay, 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 ay. Quizás somos aquí con él, tocando el conejito. A ver si cambia algo o no sé. Creo que habían más escaleras. Las escaleras sí, pero que no se puede pasar. No me dejan. Y a la derecha había otras escaleras. Pero rota. Si está el puñal ese, me mata al otro. Pero bueno, voy a coger esto a ver. Pues no sé. Vale, yo te digo lo que sale. Incluso te envío un link. Vale. Vale. Hostia. Fantasma. Déjame en paz. Ah, por fin. Sala de guardado. ¿Dónde estabas? Ahí va. No sé dónde estabas. ¡Hala! Me he ido por donde no... ¡Hala, ya me mata! Hostia. Me he ido por el sitio donde no... Por fin los fantasmas. ¿Ves? No. Me he ido por una puerta donde no hay nada, che. Pensando que lo ha desguardado. Vale, va. A ver. Pero es que te matan de un golpe. No sé, esos fantasmas. Sí. Vale. La puerta guardada está aquí. Ah, y todo recto. Todo recto a la derecha. Vale. Pues ya sabemos lo que hay que hacer. Es que, claro, la otra vez... Se ve que... Que se me acerco más de la cuenta al fantasma y por eso me mató. Hay que irse corriendo. ¿Qué? No, no, no. ¡No! 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 ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Hostia! Por eso me había ido por el otro lado. ¡Vale, vale! Que no me puedo ir a lo de guardar Directamente Vale, pues a ver como podemos Esquivar Vale, a ver Por aquí directamente no se puede Si voy para acá También estoy viendo que el remake del 4 tendrá el reverse Que es el online de Resident Evil Que ha aparecido creo que en el 3 Si, y el de invierno La expansión del invierno El 8 O sea, el reverse Es del 8 Ah, es del 8 Si, del viaje Vale O sea, sé que por aquí puedo ir a la zona esta Y de ahí No sé, no sé No sé si estaría salvo Y por adulto No sé Y por adulto Ah, vale También creo que es un por los armarios Si no, a la izquierda no sé si había Vale Para que lo sepas, Misterio y yo Llevamos una hora y 18 minutos Exactos Pues hay media y dejamos O esperamos O esperamos para Si, así hacemos Un trocito más Y lo iremos dejando El problema de este juego Si, a veces notas como vas avanzando Pero otras Yo lo que veo no Avanzas, avanzas Pero no No noto la progresión Al menos para mí Puede que para ti sí Porque estás tú jugando Pero yo No la noto No, es que va Es como no son los mismos sitios También Vale, izquierda no Hay que ir por la derecha Ubicatoriamente O vale O vamos a la derecha Y luego izquierda Una es por aquí Metir por aquí Y La puerta derecha No hay que cogerla Enfrente del tubo Vale, pues ya está Enfrente A ver si esta vez no nos mata Ya has visto que Creo que Va a haber Un Un pequeño cambio En Resident Evil 8 Que Podrás llevar ahí A Ana En tercera persona Sí Me parece interesante La verdad A ver Los recién He visto Que han estado Interferrada Persona Sea en cámara Fija O Cámara Al óvulo Vale Ahora ¿Qué pasa? Que no me he dejado Coger esto ¿Qué le pasa a la mano? Que se ha atascado Anda Que no puedo ahora Coger esto Porque está herido ¿Será la venda? Vale Ya estamos a salvo Ahora creo que nos perseguirá Por todos los lados Porque ya se ha desatado El fantasma Y creo Que al abrir Esta puerta Ha abierto La otra Oh dios mio ¿Visto un chiste? Un momento Venga Tú puedes Misterio ¿Qué? El fantasmita Vale, me ha atrapado, creo ¿Cómo te persigue el fantasma? ¿Qué te quiere dar un abracito? Sí, sobre todo eso Vale, pues... Uy, si esto lo había hecho yo ¿Eh? Que la puerta está en la llave, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Vamos a ir guardando o lo dejamos por aquí? Sí, ya está guardado No, me matan, da igual Nada, te voy a nombrar en este chiste Para que lo veas No, 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 no O que tú me digas. ¿En qué chistes? Pues ahora, como no sé qué, y encima está el fantasma persiguiéndome, pues tómala, ya. Me refiero a si paramos o continuamos, que a veces tengo que poner la voz del directo para escucharte mejor. Mira, se ha parado ahí. ¿Hola? Hola. Me voy aquí, aquí ya no me pillan. Pues, pues nada. ¿Lo dejamos aquí? ¿Por qué este no me va a dejar en paz? ¿Cómo? 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 Que este no me va a dejar en paz. Lo dejamos aquí. Sí, lo podemos dejar aquí. No me juro, que no sé si. Oh. De todas formas, nuestros seguidores tienen suficiente contenido entre Minokunia y Asu, y este juego, pues, tienen bastante contenido. Pues así... Ya la semana que viene, también haremos algún directo para no dejaros sin contenido, obviamente. Nuestros vídeos son bastante largos, siempre. Pero así te disminuyen. Sí, pues nada, lo vamos a dejar aquí porque estoy dando vueltas y no sé ahora por dónde es. Y alito. Y luego a preparar la cenita. Y a zampar hasta más no poder. Claro. Claro. Vamos a lavar al otro. Lo probamos y apagamos cuando nos mate. Claro. Aparece. 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 No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Está bien. Vale, vale. Bueno. No sé por qué. No sé por qué. El fantasmita El fantasmita Pues ya, lo vamos a ir dejando Si quieres Si ya, claro Cortamos ya Y ya seguimos la semana que viene A ver Con el Fortnite O El que hacías tu, no? ¿Eh? No tenemos más contenido Que en la siguiente semana El Fortnite A ver Voy a escuchar por el Si, la semana que viene Intentaremos hacer algo Si, si Vale Juego el cable Vale Si, el Fortnite Por jugar algo diferente Si A ver Ahora A ver Le jugamos Por última vez A Fall Guys Por eso por variar A ver Cuando jugamos Porque los 4 Lo han lanzado ya Gratuito Creo que si Porque Barca y el 5 Por favor Fall Guys Si fue lo último Que jugamos De 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 juegos Entre nosotros Y otra vez jugamos A Fall Guys Hace unos meses Fortnite Hace Bastante tiempo Que no me ha vuelto A jugar Si Por eso Así le damos Un poco Que me acuerdo Que una vez Jugamos Y me atropellaste Ahí está por los aires Es que no hay quien controle El coche ese Ya Pues eso Espero Que os haya gustado Este directo A todos Que lo habéis visto Y ahí El misterio Nos está enseñando Bien la mano Del protagonista Como está Es que lo veo burroso Es que me hace gracia Me hace bastante gracia Cuando Bueno Son juegos Pero Que Les han apuñalado En el centro De la mano Y la mueven Sí Lo sé Son juegos Pero Con la venda Yo una vez Me tinte en la mano En pleno centro De la mano Aparte de No le doy muchísimo Sí Apenas movía los dedos Sobre todo Por el dolor Y ya Lo mueve bien Pues nada Aquí lo vamos dejando Espero que os haya gustado Compartir A cualquiera Este directo Queda de ellos Si os A otra persona Puede gustar Si os ha gustado Pues me gusta Si no os ha gustado No me gusta Si queréis Seguirnos Para ver más Otro contenido Seguidnos También tenéis El twitter De El misterio Arroba 1 Gs1 Y el canal De youtube Donde se resuelven Todos los vídeos Enigma Géminis De todas formas Siempre tenéis Los enlaces Para ir A tus canales Y bueno Y bueno Pues eso Pero que os haya gustado Y nada Ya sé Que iremos Intentaremos ir más Más rectos la próxima vez Bueno eso decimos Con este juego Pero es que Entre La última vez que jugamos Y estamos Es que al final Te olvidas Y Y nada Si porque yo esto No pasé antes No el fantasma No ya el fantasma Pero sabía por donde ir Y luego ahora Al cogerlo Pues no Pues digo Por donde era Claro Y eso Por nada Ahora la próxima vez Cuando vayamos a jugar Lo miraré mejor Que no nos perdamos tanto Pues nada Nada ¿Algo más que añadir? No Ya se ha dicho todo Que den la campanita Así Tienen que Tienen trase más Por Twitter Tanto por Twitter Como por YouTube Que no se dan por Twitter También para saber cuando Retransmitir Y esas cosas O Twitter Que ahí siempre se dice Un OGS1 Y nada A ver Lo anunciamos el mismo día O una hora O la misma vez que Retransmitimos Así que Tampoco es que Pero bueno La campanita no falla Y eso Bueno Que la despedida Típica de todos los directos Exacto Siempre Siempre A ver Con la mano En el rato En la izquierda Y con esta Para que se llame Esta para que se llame Esta retransmitimos Se acabará en Tres Dos Dos Uno 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 Gracias por ver el video.